Tips para sacar la energía negativa de la casa Nuestro hogar debe ser nuestro refugio, el lugar donde nos sentimos libres y relajados, donde podemos aliviar las tensiones del día a día. Pero muchas veces con tantos problemas el ambiente se torna tenso y en lugar de ser lo que debería para nosotros, un refugio se torna un lugar estresante y poco agradable. Ahora te enseño estos tips para limpiar tu casa de energías negativas. Quemar salvia y otras hierbas La limpieza con salvia es una de las formas más antiguas y rápidas de eliminar la energía negativa de su hogar. Quemar salvia en tu espacio privado, tu hogar o tu oficina es como tomar una ducha energética. Los expertos en el tema hablan de la salvia como la gran aliada para hacer una limpieza profunda metafísica, ya que el humo de la salvia seca la composición iónica del aire y puede tener un efecto directo sobre la reducción de nuestra respuesta al estrés. Para hacerlo, lo primero que necesitamos es un manojo de salvia. Lo mejor es comenzar desde la parte posterior del ambiente a limpiar y caminar por la habitación cubriendo el espacio tanto como puedas. Usando un plumero podés ir moviendo el humo en las esquinas de la habitación hasta el techo. Asegúrate de entrar en cada habitación mientras te moves desde la parte posterior de la casa hacia el frente. Luego, move el manojo de salvia alrededor de la puerta y el marco. Al finalizar hay que dejar el atado de salvia afuera para permitir que se queme totalmente. Lo ideal, sugieren los libros sobre el tema, es terminar encendiendo resina de incienso o conos de incienso de copal y haciendo el mismo recorrido por toda la casa. Lo mismo puede hacerse con el palo santo. Se puede mantener un ambiente limpio de mala energía quemando palo santo apenas unos minutos por día. Plantas de interior. Cada planta tiene una energía particular que puede convertirse en un medio eficaz para atraer energías positivas o absorber toda la mala energía circulante. Son bondades que se suman, a su vez, a la capacidad que tiene la naturaleza y el verde para promover la paz en el hogar. Por ejemplo, los cactus sirven para repeler malas energías, por lo que es conveniente colocarlos cerca de ventanas, siempre en el exterior. También tener una maceta con menta puede ser muy beneficioso. La menta es una planta con muchas propiedades medicinales que podemos llegar a aprovechar en cualquier momento. Tener esta planta en casa no solo nos garantiza una buena aliada para la salud, sino que promueve las vibraciones positivas en cualquier ambiente. Se dice que la menta combate las malas vibras y ayuda a combatir el insomnio. A su vez, siempre podemos poner las plantas de interior en unas lindas macetas que agregarán un toque de diseño, vitalidad y alegría a nuestra casa. La turmalina negra absorbe energía negativa de personas y cosas. La mejor manera de usar estos cristales protectores es colocar una pieza en cada rincón de una habitación. Al hacerlo, construimos un escudo protector para evitar que la energía negativa entre en ese espacio. También absorbe energía electromagnética, por lo que mantenerla cerca del router de internet, televisión, computadora y otros dispositivos nos protege de su energía damina. Además, la turmalina negra alivia la ansiedad y la depresión, por lo que, sosteniéndola en las manos, puede extraer la energía negativa de nuestro propio cuerpo. Es importante limpiar estos cristales de protección una vez por semana para asegurarse de que se mantengan poderosos. Para ello, hay que colocarlos en un recipiente con agua filtrada y ponerlos al sol durante al menos 4 horas. También podemos sumergirlos en el humo de la sal bien encendida. Bueno amigos, eso es todo por hoy, no olvides suscribirte, para más videos gratis.